Hola chicos, bueno, intenté jugar Granny este, pero no sé por qué no pudo, aquí aparece, lo siento, este juego está siendo analizado, inténtelo de nuevo más tarde, no sé por qué, creo que este es el original, pues el que sale de los demás Granny, y yo creo que ha de estar un poco más maniajo que el otro, pero bueno, como les digo, no lo pude jugar, en otra ocasión voy a intentar jugarlo. ¿Qué ruido chicos? Aquí estamos jugando Granny, y pues es la primera vez que juego, supuestamente este juego es de terror, y nos persigue una bruja loca, llamada Granny, pero no sé, se oye un sonido muy raro por aquí, ese sonido es el que les digo, como les digo, nunca he jugado esto, y hoy se oye un gato, se murió uno ahí, ¿qué pedo? Mira, ¿qué es eso? Que loco, a tú, a tú lo ando matando No me puedo echar aquí, me voy a tener que esconder, ahí anda la bruja, la bruja, esa es, esa es Corre Que no me vea, que no me vea Ahí está, ahí está, allá está sentada ¿Qué pedo? Venga tu madre, me viene para acá, me viene para acá Corre ¿Para dónde hubiera agarrado? ¿Para dónde hubiera agarrado? A ver, ¿dónde está? ¡Ah, que viene atrás! Viene atrás, me mató Ya Bueno chicos, ya estamos aquí otra vez Pues me mató la vieja, la vieja bruja Dice que Granny En un minuto, no sé qué, no sé qué significa eso, la neta Pero Hasta ahorita no se ha escuchado nada raro Me subí aquí Para ver si no se sube ella también Bueno, por lo menos Ya sé más o menos de Qué se trata el juego Y pues tienen que escapar de la bruja loca De Granny Y no tiene que ver Eh, como que no puedo salir de aquí Bueno Pensaban meterme en esta cosa aquí Pero no puedo Bueno, vamos a salir para afuera A ver si Oh, ya me había espantado con esa doña que anda ahí Bueno, a ver Oh, aquí está uno bugueado Eh, qué pedo, qué pedo ¿Por qué me morí? Bueno chicos, estamos otra vez aquí No sé qué fue lo que me mató Estuvo bien loco Estaba así parado y de una me morí No sé qué pedo Inga tú, inga tú Allá anda Corre Ahí viene Chucky Correle, correle A tu madre viene detrás de nosotros Corre, corre Mato uno Ahí anda Ah, no, no, no Parece que andaba ahí Qué pedo, qué pedo Anda se acaleándose a todos Ahí anda, ahí anda ¿Dónde anda? Ah, va para allá, va para allá Con aquello No se puede subir No se puede subir No se puede subir Qué pedo Ay, viene para acá Viene para acá Corre, va Ventre Ah, ahí se metió a la casa Se metió Ah, ya está, ya está Ahí va, ahí va Y marchó Ese también A ver, a ver Qué pedo, qué pedo ¿Dónde va, dónde va? No la veo Ay, anda Que no nos vea Que no nos vea Porque si no Nos va a chacalear ¿Ves? ¿Para dónde agarró? Ahí anda, ahí anda, ahí anda Ahí anda Matando gente El sonido que hace Está bien Está bien zarra Está bien raro Se oye bien maniaco El sonido Cuando los mata Bueno, faltan 30 segundos Inga, todavía anda Corre, corre Vamos a correr mejor A ver si Logramos sobrevivir Ahí está parada Como tonta Volteando para todos lados Vamos a al usarle A ver si nos ve Allá va, allá va, allá va Ahorita estuvo bien Loco porque Iba yo así Caminando Y venía atrás de mí Y nomás volteé Y me mató Bueno, ya se va a morir Así que vamos a ir A ver si Si la vemos más de cerca A ver, a ver No, ya ¿Qué pedo? ¿Me mató o qué? Ah, no Fui de la sobreviviente Yo pensé que me había matado Pero Dijo ¿Qué pedo? Si ni siquiera La había mirado Bueno, ¿qué rol? Chicos No sé qué hice El caso es que ahora Parece que soy Granny Véngase por acá Chucky Véngase otro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé qué hice La neta El caso es que ahora soy La bruja loca Y tengo que chacalearme No sé No sé cuántos No sé cuántos deben de quedar El caso es que Estuvo bien raro No sé en dónde me metí No sé qué hice Y ahora parecí como Como la bruja loca Parece que me dice Me dice dónde están Algunos Bueno, voy para donde están Más Para donde hay más Pero está bien confuso Este laberinto No sé qué pedo Está raro A ver, a ver Por aquí No Mira, ahí anda uno Ay, bonito Bueno, ya parece que Ya me voy a morir No creo que alcance A matar a nadie Ah, mira Acá hay uno Acá hay uno Chucky Véngase Ale Hace un sonido Bien raro Bien Así, bien Maníaco Cada vez que matas A uno Bueno Llámate varios Parece que me había Ya me morí Ah, mira Quedan dos sobrevivientes Nada más Qué loco Bueno, chicos No sé La neta Qué hice El caso es que Me dieron ahí A A Granny Creo que me fui por acá Y me Llegué hasta allá Hasta donde está Que mona Y pues ya te Conviertes en Granny Vamos a intentar llegar otra vez A ver que Ay, casi me caigo Aquí me caí Ahorita no sabía Por dónde eras Porque si te vas Por uno de esos dos Te mueres Pero Ya nomás llegas aquí Y ya No, soy pobre A ver Qué loco Ah No sé No sé qué pedo Pues la neta Ahorita Llegué aquí Y ya me dieron Aparecir En vez de con una lámpara Pues aparecir con un cuchillo Y ya Pues te conviertes en En Granny Antes de irme